En Movimiento Ciudadano hacemos lo correcto y lo demostramos con hechos. En 2013 nos opusimos a la reforma energética, que entregó el petróleo de todos los mexicanos a las transnacionales. Así fue, el PRI, el PAN, el Partido Verde y Nueva Alianza entregaron Pemex. El PRI y sus aliados aprobaron también la reforma fiscal y la liberación del precio de la gasolina. Ellos son los responsables del gasolinazo, nosotros votamos en contra. Los diputados ciudadanos fuimos los únicos en rechazar más de 360 mil pesos de bonos navideños en 2015. En 2016 volvimos a rechazar dos bonos navideños, uno de 150 mil y otro de 108 mil pesos. Es decir, somos los únicos que rechazamos más de medio millón de pesos en bonos. ¿Por qué los rechazamos? Porque recibir bonos millonarios es una ofensa para los mexicanos. Porque es una ofensa en un país en el que el salario mínimo es de 80 pesos. Porque somos diferentes. Porque tenemos vergüenza. Si todos los diputados hubieran actuado como nosotros, rechazando bonos y privilegios, el país se habrá ahorrado más de mil millones de pesos. Somos la única fuerza política. Sí, la única que en la calle y en el Congreso está demostrando que sí hay diferencias. Te seguiremos informando. ¡Gracias! ¡Gracias!